hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler no sé si recordáis que hace casi un par de semanas pedí un protector facial a través de aliexpress que la verdad me ha dado muy buen funcionamiento y después de buen funcionamiento me ha atrevido pidiendo las fundas para los mandos touch y la primera sorpresa es que ya sabéis que el protector facial casi me tardó dos meses en llegar y en menos de 10 días ya me ha llegado un paquete supongo que debe ser el protector y no me llevaré una sorpresa vamos a ver qué hay dentro lo abriremos aquí con vosotros a ver qué hay dentro a ver si puedo abrirlo bueno ya veis que tienen un sobre bastante sencillo me costó 4 euros así que tampoco va a venir en la gran caja bueno pues aquí llegan las dos fundas en un plastiquito cada una envuelta en un plastiquito y parece muy pequeño no sé si estas aparecen unas correas para para los todos más que un protector pues si no ha llegado no ha llegado el protector han llegado unas correas para coger a la mano bueno pues haremos el vídeo sobre las correas ahora me he quedado desconcertado me esperaba a los protectores para los mandos porque ya veis que los tengo jodidos fijaros aquí qué corte que tiene en los dos mandos los tengo golpeados y bueno por una parte me hace falta el protector de goma que tengo ganas de tenerlo y por otra parte estas correas me van a ir la mar de bien para que no me salga disparado el mando con bits saber vamos a colocarla saber qué tal funcionan pues vaya sorpresa ya veis que los sobres de aliexpress es como el kinder sorpresa llega lo que no te esperas pero bueno ya que ha llegado un nuevo gadget vamos a probarlo he encontrado tenía las cintas originales de kiwi que la verdad me funcionaron muy bien y una vez te acostumbras pues funcionan bien ya de entrada veo que estas chinas son bastante más anchas esto puede estar bien porque a nivel de sujeción y de sensación de agarre puede estar mejor parece en el mismo sistema con el aro y un enganche al final voy a montarlo a ver qué tal funciona bueno vamos por el montaje que es muy sencillo pero así os enseño cómo funciona pasáis la primera correa con la goma a través del tubo hasta que quede entre el botón home y el botón de a y b digamos esta zona del velcro hacia la parte superior luego abrís la tapita donde tenemos las pilas es así de fácil y donde están las pilas hay que meter la gomita está ves esta punta pues va encajada aquí es muy fácil la encajáis y una vez está encajado cerráis el apartado de las pilas como he hecho yo tienes que pasar la tapa por debajo de la gomita hay que levantar un poco la gomita y luego ya está levantó las dos manos una vez en es montada la goma con eso una posición que os sea cómoda la mano ponéis la cinta del vehículo de la parte superior de la mano y lo apretáis y esto es lo que hace es que luego el mando se aguante solo aunque no esté cogido luego siempre lo podéis ajustar más si cerráis más si cerráis más menos movilidad pero más sujeción ves entonces la gracia la gracia es que el mando se aguanta solo he montado también el mando izquierdo ahora tengo los dos montados y veis que agarra bien digamos la sujeción como queda queda aquí enganchado el brazo entonces lo podéis pensar más o menos con los velcros es el mismo sistema que los kiwi y lo que os comentaba los kiwi me costaron 15 euros para seis meses y estos aunque ha sido una equivocación me han costado cuatro euros en aliexpress que es lo que deben costar estos son un poco más anchos que los de kiwi ya veis que los de kiwi son súper delgaditos pero la verdad prefiero que sean un poco más anchos porque hay más sujeción y más velcro para que veáis el margen que tiene la gente con los productos estos de 4 velcro digamos 15 euros que me parece un robo 4 euros me parece correr bueno si os ha parecido interesante ya que no era lo que esperábamos pues yo este tipo de sujeción lo utilizo bastante es una manera de tener más libertad dentro la realidad virtual porque podéis abrir las manos y os da una sensación más de inmersión porque si abrís las manos no se os caen los mandos y bueno como es un sistema muy barato por cuatro euros pues están están muy bien acabados ya os digo que son iguales o mejores que los de 15 euros y si ya sólo vais a los oficiales os quieren cobrando 25 pues lo recomiendo por cuatro euros lo recomiendo porque están mejor que los kiwi si os ha gustado este vídeo improvisado le dais al like si hay alguno que no está suscrito al canal que se suscriba que ayuda un montón para que me hagan casa las casas aunque esto me lo he pagado yo ni no me han regalado nada y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima